Hola amigos, bienvenidos al local, vamos a mostrar un poquito lo que son termos y mates que tenemos disponibles en el local. Termos, por ejemplo mates, perdón, tenes así en algarrobo y alpaca, muy lindos, estos estaban en falta, volvieron a aparecer, excelentes, bien, bien terminados, un mate que a mi me encanta, el clásico camionero, que está muy de moda, bien grande, de calabaza, con la virola tenemos de acero inoxidable o de alpaca, con la bombilla forrado en cuero y cocido, eso hace todo a mano, los mates, después los clásicos así que están muy de moda ahora de acero inoxidable, son dos capas de acero inoxidable térmicos con base en el medio como los termos para que conserven la temperatura y dure mucho más la yerba, tenes así en Explorer, sus dos modelos, en Coleman, que tenes este modelo y este otro modelo más grande, que vienen en varios colores para combinarlo con los termos, en calabaza y alpaca, ahí tenes otro modelo de algarrobo, y lo que es termos, acá tenemos un poco, por ejemplo lo que es Jormi, que tenemos en un litro y en un litro 300, este es un termo que ya, un clásico que anda muy bien y tiene muy buen precio, el Deute, un excelente, excelente termo, que fijate el detalle, viene con una funda de neopren, que está muy, muy buena la funda, en este caso en negro, viene en algún otro color más, lo sacamos, este es el de un litro clásico, lo mostramos, con un pico clásico, pero bueno, de excelente calidad, obviamente con repuestos, el termos, de la marca termos, para aquel que no conoce esta marca, es justamente por la que conocemos a los termos con ese nombre, por esta marca, es una marca que tiene, es muy longeva, muy antigua, y son de excelentísima calidad, hay varios modelos de la marca termos, también de un litro, en Waterdog, acá pusimos el obus en color, viste, gris, que está muy bueno, con un martelado, muy, muy lindo, pero tenemos toda la línea de Waterdog completa, así que bueno, se pueden acercar a verla, los de Explorer, lo mismo que tenemos con manija y sin manija, en un litro y en un litro 300, acá pusimos el Broxol, este por ejemplo, el Broxol, es un termo muy económico, siempre hablando de termos con garantías, pero el clásico de Coleman, bueno, que mucho para hablar del de Coleman no hay que decir, este por ejemplo es el de un litro 200, que viene en varios colores, un clásico y realmente, bueno, calidad superlativa, hasta 37 horas conservar el abogadito, bueno, los esperamos en el local, consulten por las redes sociales o por teléfono, como quieran, y bueno, acá estamos para asesorar.